Arriba Arriba Una Peruna Pero me coge la Maru ¿Tar acá? Me caí ¡Cayó el Cocholo! Allá, en el autito Me caí Me caí Ni tiempo como arreglar Sabía que venía corriendo por ahí ¿Dónde está? Dejá, boludo Dejá de romperme el piso porque no puedo minar Jejeje Estaba haciendo un tibáguin furioso No Solo Que te parió, boludo Saltar sangre le hice No Acá abajo No Otro asisto Está capeando No 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 No